Eficiencia Eficiencia En la vida hay altas pero me gusta más la baja Soy ágiles y soy gente que trabaja Bien pendiente y al filo de la navaja Bien jalado Con el hombre que trae sombrero de lado Con el tío y con mi carna la rana Vengo siendo sobrino de la tia Juana Me despido Salgo fuera voy a dar un recorrido Aquí les canta el corrido de un amigo Que es sencillo, muy derecho y decidido Con el hombre que trae sombrero de la tia Juana Con el hombre que trae sombrero de la tia Juana